Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Yohan Dermabar, yo soy de Rajasthan, India. Sobre mi estudio, yo persiguiendo el ingeniero, he hecho diploma en computación ciencias en 2019. En mi familia, yo tengo seis miembros. Aparte de mi padre, yo tengo una hermana mayor y un hermano mayor. En mi profesor 3 a.m. profesor 4 música y un gran cricket y un gran fútbol. Eso es todo sobre mi. y yo ya quiero decir que es muy bueno que es muy bueno y hay muchas oportunidades y hay muchas oportunidades y amigos que tú puedes aprender a que no me importa si tú vivas en la ciudad no me importa sobre nuestra lengua en la lengua en la lengua Gracias por ver el video.